¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, a quien les habla su amigo After. Bueno chicos, tenemos información importante sobre la previa del parche 5.0, porque según el usuario Spyrax, que es realmente alguien que publica información sobre los juegos de Riot, nuestra querida empresa Indie está por tomarse vacaciones de invierno y por eso pronto tendremos también lo que sería el lanzamiento de la previa del parche 5.0. Que bueno, se está hablando que saldría a final de año, o sea, como que el último fin de semana realmente de 2023, así que bueno, podría adelantarse, podríamos tenerlo incluso antes, lo que sí se confirma es que será antes de que acá, obviamente, el año es 100% seguro. Y bueno, me parece algo positivo, porque si Riot obviamente llega a lanzar la previa del parche, por ejemplo, la semana que viene, podríamos, por primera vez en muchísimo tiempo, adelantarnos a muchas filtraciones que obviamente van a estar llegando pronto. Y bueno, ya realmente podríamos emocionarnos un poquito, ¿no? Al descubrir nuevo contenido y cosas que realmente no se sabe y no están filtradas. Es cierto que ya sabemos que Syndra será el primer campeón del parche 5.0, súper confirmada, en el juego de forma oficial, por todo, filtraciones. Y que también tenemos, obviamente, a Kindred y a Talon, que serían el resto de los campeones del parche 5.0. Pero todavía tenemos más cosas por descubrir, obviamente, cambios de jugabilidad, no sé, cambios en el arranque, viene una nueva temporada, viene un montón de cosas que todavía no sabemos qué va a ser. Recuerden que viene un nuevo equipo, realmente, que va a estar asumiendo a partir de este parche 5.0. Y que bueno, ya veremos lo que van a ser durante lo que sería el resto del año. Es cierto que las primeras versiones no son realmente las que tienen más contenidos en Wild Rift, al menos no se acostumbra a que comencemos el año muy fuerte. Pero, algo que me parece positivo es que, al menos en 2024, arrancamos con 3 campeones en un parche. O sea, creo que los años anteriores, realmente, si ustedes jugaron Wild Rift, recuerden que 2021, 2022 y, bueno, 2023. Realmente, hablemos de 2022 y 2023, siempre tuvimos 2 campeones. Siempre. Comenzando los parches eran 2 campeones, 2 campeones, porque empezamos con muy poquito contenido. Y ahora, este año, vamos a empezar con 3. Así que creo que es algo, obviamente, positivo. Y bueno, otra cosa que quería comentar, antes de que finalizar el video, es que ya está disponible el libro de hechizo definitivo de Aram. Y que ha vuelto el corazón de acero para este modo de juego. Así que, bueno, un testeo más para Zaylas y para el corazón de acero. Así que ya veremos qué pasará, obviamente, más adelante. Y bueno, chicos, como siempre, cualquier cosa nueva que ocurra, les estaré informando. Espero les haya gustado mucho el video, como siempre. Aquí les habló su amigo Afton, nos vemos en la próxima. Y hasta luego.